Hey que tal a todos, bueno pues en este cortisimo video les voy a enseñar a como preparar un licuado sabor a coco o licuado de coco como le quieran decir en este caso yo lo que voy a usar es un poco de atole de maicena sabor coco que ya tenia previamente hecho y lo que vamos a hacer es que en una licuadora ya previamente yo ya habia puesto aproximadamente una taza de leche puse tambien una taza de hielo de 2 a 4 cucharadas de azucar para no perder el dulzor que ya trae el atole y ahora ya voy a proceder a echar el atole de coco aproximadamente lo que habia aqui en el vaso eran unos 600-800 mililitros y ya lo unico que queda por hacer es revolverlo en este caso lo vamos a licuar y voy a pausarlo para que no se lleven todo el ruidero listo pues ya terminamos como pueden ver ya nos quedo muy espumoso vamos a echarlo aqui de nuevo en el vaso en el que teniamos servido previamente el atole y como pueden ver pues se dobla la cantidad mas que nada por la leche y el hielo que se le puso y pues eso seria todo espero que les guste esto es algo que yo empece a hacer cuando era niño porque personalmente a mi no me gustan las cosas muy calientes o calientes normalmente como tomo las cosas en el caso de los liquidos que sean tibios o de plano frios y inventando cosas cuando era niño a lo mejor no se el unico me puse a hacer mis licuados de coco de esta manera utilizando atole de sabor coco y pues bueno espero que a alguien mas le guste o espero que a alguien mas intente probar esto y espero que les guste mucho gracias y hasta la proxima